¿Qué opinas vos de la campaña electoral? Bueno, opino que ha sido muy escasa la campaña electoral por los diferentes partidos. También que sus propuestas están algo indecisas o no son demasiado claras para la población, que la entienda y que se decida pueden tomar una decisión para votar por ello. No opino nada. ¿Por qué? Porque la verdad que todos los políticos que trepan no ayudan en nada. Ellos dicen ayudarle a uno, pero la hora de llegar no apoyan en nada. Cuando uno los busca a ellos, los necesitan más bien en cierran las puertas a uno. Para mí que está bien. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a beneficio y para eso está bien que todos tenemos que hacer eso. No, yo no he visto ninguna campaña. ¿Cuál campaña? ¿Nada he visto en la calle? No he visto nada todavía. Tal vez en este medio ya se levantan todos a hacer sus campañas. ¿Conoces vos quiénes son los candidatos presidenciales en las elecciones del 6 de noviembre? No. Honestamente no, no los conozco. ¿Qué es lo que ha escuchado usted? A veces he visto que pasan en la televisión, pero solo he visto como a dos, que es la esposa de Arnoldo Alemán, que no recuerdo cómo se llama. Es la única y la otra, no sé realmente. Bueno, ahorita el comandante, la compañera Rosario Murillo y otros, pues que como deciden, no los conozco los otros. No, fíjese que no, porque como me mantengo aquí trabajando, no me doy cuenta nada de eso. Sí, no miro casi pues televisión. A ninguno. A lo único que conozco es a Daniel, es a nadie. ¿Consideras que estas elecciones son libres y transparentes o una farsa, como dice la oposición? Farsa. ¿Por qué? Porque sabiendo que ya de por sí el Frente Sandinista siempre va a ganar, porque las otras son como oposiciones para que digan, sí, hay competencia, pero la verdad pues, es mi opinión, yo digo eso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un derecho ciudadano. Mira, esos 150 millones que se están gastando ahí, hermano, que se dan para que hagan carreteras, colegios, iglesias, para la gente. ¿Va a ir a votar en las próximas elecciones del 6 de noviembre? No, porque no tiene caso hacerlo, ya que son elecciones sin sentido, porque ya sabe quién va a ganar. Como todos ciudadanos tenemos que ir a votar, porque así es, hay que cumplir con los mandamientos, porque hay que votar, todos ciudadanos tienen que votar. Sí, voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque es un derecho como ciudadanos que somos y tenemos que aliviar a nuestro presidente nuevamente. Claro que sí. ¿Por qué? Es un deber que tenemos nosotros los ciudadanos. El gobierno prohibió la observación electoral en las elecciones del 6 de noviembre, ¿afectará esto la confianza de las elecciones? Claro, porque solo está la opinión de ellos mismos y como todo está monopolizado aquí en Nicaragua, no hay confianza, no hay democracia, todo está dominado. No, no afectará, porque así pueden coger su voto los muchachos hoy en día y pueden votar por cualquier política, pueden votar por la política de que ellos quieren. No, yo no estoy en contra de eso, no es nada malo. Para mí es que no afecta. ¿Por qué? Porque me parece que tal vez hay que darle un poquito más de confianza a la demás gente para las votaciones. Yo creo que sí un poco, porque vos sabes que todo el mundo tiene que observar, como siempre, en todas las elecciones siempre hay una supervisión. Y al vernos este año va a traer mucha confianza a toda la ciudadanía.